Un récord impecable, gracias a Dios, uno o dos, ahora en todas estas heridas nos acentuaron creaciones que eventualmente pasan en el momento ya de los últimos 10 retoneos, hay uno acumulado y se nos dieron, pero la plantilla, gracias a Dios, es amplia y por ahí nos da para que un muchacho tenga la oportunidad, que la puedan aprovechar. También lo que pasa es que van a ir a estos muchachos y cuando están ya en el mejor momento, que se nos caigan algo que cualquier momento.